El anuncio del ministro de Hacienda la semana pasada sobre el aumento en el plan de capitalización de Codelco dejó en manifiesto la crisis por la que pasa la minería en Chile. Incluso la industria proyecta una contracción de 3% para este año, pero para 2017 finalmente cambiaría el escenario. Se espera que la actividad en los yacimientos se expanda a 3,5%, con niveles de producción en cerca de 5.800.000 toneladas de cobre por un fenómeno particular. El principal yacimiento minero del país, como es Minera Escondida, el próximo año ya va a operar a plena capacidad, esperamos, ¿no es cierto?, y con tres concentradoras. A un ritmo parecido al de la minería crecerán la banca y la agricultura. Mientras la colocación o entrega de créditos se expandirá entre 3,5 y 4,5%, la producción en los campos subirá más cerca de 3 puntos. El comercio, por su parte, también verá una leve mejoría. Las ventas debieran aumentar 3,3%, dos décimas más que este año, impulsadas por la baja inflación que aumentaría la capacidad de compra. Una inflación promedio más baja el próximo año, lo que tiene que ver también con un dólar más estable, y eso va a contribuir a que los ingresos reales de los hogares crezcan más que este año levemente. Pero hay otros sectores menos optimistas. La producción industrial, que si este año se contraerá 1%, en 2017 se expandirá apenas por la misma cifra, afectado principalmente por la inversión, que para el próximo año caerá en un punto. La generación de nuevos proyectos para que el país crezca está completamente estancada. Reformas como la reforma laboral y la reforma tributaria generan un impacto enorme, porque los proyectos se hacen más caros, más difíciles, y por lo tanto las decisiones de inversión se frenaron. Y si hablamos de estancamiento, el mejor ejemplo es la construcción. Si bien durante 2015 se dio el boom inmobiliario previo a la incorporación del IVA por la reforma tributaria, para este y el próximo año se espera nulo crecimiento. Yo veo que hoy día, por lo menos en el sector nuestro, no se ve ninguna posibilidad de crecer el próximo año. Tú tienes que generar una sensación de estabilidad, un ánimo de inversión, un ánimo de crecer, un ánimo de empresa. Yo creo que justamente lo que no hay, lo hace bastante tiempo. Precisamente, la incertidumbre en cuanto a los marcos regulatorios de la actividad económica y empresarial, como las reformas laboral, tributaria o al Código de Aguas, fue nombrada por todos los rubros como el principal obstáculo para reactivar la economía. Consuelo de la Jara, CNN Chile.